Bueno, vamos a hablar de algo que es muy interesante, que es la medicina genómica. Y tenemos a Ramón Cacabellos, que es presidente de Euroespes, Euroespes Health, que es un centro internacional de neurociencias y de medicina genómica, que es eso, Euroespes. Ramón, bienvenido. Buen día. Bueno, encantado de tenerle aquí. Y además de que nos explique, primero, qué es la medicina genómica y qué supone, aunque estamos en una época de grandes cambios de medicina, de inventos, siempre dice Enrique de la Morena que en los últimos 50 años se han descubierto más cosas que en toda la vida anterior de la humanidad, tantas que no nos damos cuenta, pero qué supone la medicina genómica. Bueno, la medicina genómica representa uno de los avances más importantes, probablemente en ciencias médicas, desde el Renacimiento. Por poner ejemplos, hasta el Renacimiento predominaba la medicina galénica y en el Renacimiento, con Vesalio y compañía, hay una gran revolución en medicina que cambia completamente la forma de entender al ser humano y la enfermedad. En estos momentos, con el proyecto del genómico humano pasó exactamente algo parecido. Que no tiene tantos años. No, de 2001-2004, cuando Bill Clifton y Tony Blair lo bendijeron políticamente. Sí, aunque ya científicamente ya lo estaba. Yo recuerdo aquí Grisolía, que siempre hacía unas terceras. Era tan complicado explicar el genoma, que era una letra tan pequeña que nadie podía con las terceras. Entonces luego había que explicarlas. Bueno, y Ochoa. Bueno, siempre Grisolía es discípulo. Así es, así es. Se vienen de ahí de Don Severo. Bueno, pues el proyecto del genómico humano se organiza en la década de los 80 y en los últimos 20 años hemos logrado configurar lo que tiene que ser el concepto de la medicina en el futuro. Fundamentalmente en tres grandes pilares. Entender por qué enfermamos. Ver cómo podemos diagnosticar predictivamente el riesgo de enfermar. Y en tercer lugar, cómo personalizar el tratamiento. Y esto tiene una trascendencia fundamental revolucionaria en medicina. Porque, por ejemplo, actualmente solamente conocemos el 10% de las causas primarias de la enfermedad. Por lo tanto, el 90% restante sigue siendo de alguna manera especulativa. Hoy podemos, a través de la interpretación de nuestro genoma, ver la vulnerabilidad que tenemos para padecer determinadas enfermedades. Ahí, Ramón, siempre nos fijamos en las que son más populares, porque además pasan por Hollywood, por los famosos tipos de cáncer. El cáncer de mama, algunos que son prácticamente hereditarios. Las tres patologías más importantes que hoy matan al mundo desarrollado, al mundo occidental, son corazón, cáncer y cabeza. El 30% la morbi-mortalidad internacional es por corazón. 20-25% cáncer y luego 10-15% las enfermedades cerebrales. Lo que persigue la medicina genómica en todas estas patologías es la capacidad de predecirlas muchos años antes de que aparezcan. Porque nadie tiene un infarto de miocardio, ni un cáncer, ni una demencia. De repente, eso se viene cociendo en nuestro organismo durante décadas. Y lo que persigue la medicina genómica es la utilización de biomarcadores predictivos que nos permitan identificar muchos años antes ese riesgo para poder intervenir profilácticamente. Y mediante programas personalizados poder evitar que ese genoma anómalo se exprese. ¿Cuántos médicos, investigadores, están al tanto realmente de esto? Y luego, ¿cuántos enfermos están dispuestos a que sin estar enfermos, de alguna manera, les anuncien la posibilidad de una enfermedad? Que en algunos casos, además, también se podrá retrasar, a veces remediar, en todo caso, prevenir anticipadamente. Porque siempre estamos en lo mismo. También los médicos tienen un tiempo tasado de atención. Y luego el ser humano es muy raro. Y el ser humano no quiere más las noticias. La rehuye y antes mucha gente moría de cáncer porque le daba miedo ir al médico, le daba vergüenza, en el caso de cáncer de mama, etc. Ahora, ¿ha cambiado eso? ¿Pero ha cambiado de fondo o sigue habiendo ahí un obstáculo? Tenemos información bastante fiable en ese sentido y podemos separar, como decías, esos tres elementos. El componente científico, el componente médico y el componente poblacional. A nivel de ciencia empieza a haber un volumen muy significativo, por encima del 30% del mundo científico relacionado con ciencias humanas, que entiende que la genómica es fundamental para lo que es el desarrollo de la ciencia. Eso es evidente. Los grandes avances en farmacología, vacunas, etc. serían imposibles. Los médicos, en estos momentos, una encuesta reciente en Estados Unidos y Canadá indica que solamente un 3% de los médicos se siente familiarizado con la medicina genómica y menos de un 1,5% de los farmacéuticos. Y luego está la población. La población es muy sensible porque quien más sensible es quien padece el problema. Evidente, o quien tiene en su familia antecedentes. Así es, y ahí es donde hay más de un 60% de la población. O sea que están los científicos y los enfermos que quieren, y en cambio los médicos y los farmacéuticos que no acaban de hacerse. Pero tiene su lógica desde el punto de vista de que, por ejemplo, la medicina genómica todavía no ha sido introducida como tal en los currícula educativos de las facultades de medicina. Porque si está en los medios, hace años que hablamos de eso. Pues porque hay que modificar todos los programas de genética. La genética mendeliana es la genética del sí o del no, lo cual la genómica no es eso, entre otras cosas, porque nuestro organismo no son los guisantes con los que jugaba Mendel. Los guisantes, pero claro, si es que eso ya me lo explicaban a mí cuando era crío en Teruel, y ya los guisantes me lo hacían demasiado sencillos. Así es, pero fue importantísimo. Bueno, claro, era con respecto a la anterior. Así es, así es. Y aún así, Mendel tardó casi 100 años en que realmente le hiciesen caso. Sí, bueno, y hay también quien lo niega, hay quien niega las vacunas, mira que han salvado vidas las vacunas. Si alguien dice que no las vacunas te matan, pero hombre, entonces estaría muerta ya la humanidad. Da igual, o sea, hay un elemento irracional de miedo al conocimiento, a lo que sea. Y hay una resistencia siempre a la novedad. También. Y esa resistencia a la novedad, pues hace que grandes avances en ciencia tarden muchos años en realmente poder servir, poder ser útiles a la población. Y cómo hacéis en Euroespes, en vuestro centro, cómo trabajáis y qué es lo que buscáis, qué es lo que para vosotros ahora es primordial. Porque ya hemos hablado de muchos avances, poco, digamos, utilizables, porque tampoco hay médicos, farmacéuticos y tal, y una gran demanda, digamos, boscosa, pero real, de mucha gente, que naturalmente lo que quiere es que le vaya bien en la vida y que tenga vida. Así es. Nosotros, fundamentalmente, trabajamos en tres áreas desde hace más de 30 años. En el área del entendimiento molecular de las enfermedades para ver cómo podemos interpretarlas, sobre todo las patologías del sistema nervioso, y especialmente las neurodegenerativas, que son las más discapacitantes. Y además, con la cantidad de años que vivimos más que nuestros padres, no digamos abuelos, claro, es casi inevitable que se entre en eso. Así es. Pues esa es un área prioritaria para nosotros, el Alzheimer y el Parkinson, que son las dos enfermedades neurodegenerativas de mayor impacto, sociosanitario y socioeconómico. La búsqueda de biomarcadores genómicos y epigenéticos que nos permitan, pues, detectar a esas personas que están a riesgo, fundamento, fundamentalmente, aquellas familias donde generación tras generación se manifiesta una enfermedad. Pero desde el punto de vista de la utilización de la genómica y la epigenética, vale lo mismo para cabeza, que para corazón, que para cáncer, en el sentido de... Y en eso, ¿estáis avanzando deprisa o es más complicado de lo que parece? La identificación de la causa primaria de las enfermedades es lenta y complicada, porque aunque el 80% de las enfermedades degenerativas tienen un importante componente genético, la clave es la influencia negativa del medio ambiente sobre ese genoma. Existe un diálogo entre lo que es nuestro género de vida y nuestra genómica. Tú puedes tener un gran genoma con un género de vida nefasto y puede más el día a día que esa genómica mala tuya. Y viceversa. Y viceversa. Hay gente que fuma y vive 100 años y otros con 40 no fuman y tienen cáncer de dolor. Efectivamente. Y la tercera área de trabajo nuestra, que es en lo que vamos mucho más avanzados, y en ese sentido tenemos un liderazgo internacional durante los últimos 20 años, es en la farmacogenética, que es la personalización del tratamiento. En este sentido, por ejemplo, hemos podido comprobar que analizando el genoma de nuestra población en España, pero que es común, aunque las diferencias étnicas son importantes... Pero no demasiado. No demasiado. En España, por ejemplo, hemos comprobado que solamente del 20 al 24% de la población es normometabolizadora de farmacogenesis. Es decir, que una vez que toma un medicamento, lo procesa con normalidad. Es decir, que ese medicamento le es útil y no le es tóxico. Quiere yo decir... O sea, que solo uno de cinco. Así es. Quiere decir que en más del 60% de los casos, cuando administramos un fármaco por ensayo y error, en más del 60%, o no hacemos nada o hacemos daño. Para ello hemos desarrollado un instrumento bioinformático inteligente que nos permite, conociendo el perfil genómico de la persona mediante un artilugio digital, a través del teléfono móvil, del ordenador o de un iPad, introducir el medicamento que el médico prescribe o el medicamento que la persona quiere tomar, automáticamente lee nuestro genoma y nos dice si lo podemos tomar o no lo podemos tomar. Y hoy eso es lo más avanzado. ¿Y cómo se llega a Euroespes? O sea, cualquier persona que nos está escuchando ahora y tiene además antecedentes o simplemente inquietud, porque no hay más que ver con lo que es la sociedad. Yo todavía vi la edad media en Madrid es de 84 años y medio. Así es, así es. Es decir, bueno, es evidente que va a haber algún problema que puede ser más grave, menos grave, que haya antecedentes. ¿Cómo va, cómo se relaciona con un Euroespes? ¿Qué tiene que hacer? Llamar por teléfono, contactar a través de la web, de la web, de la web, de la web site. Sí, sí, euroespes.com. Y ya está. Es muy fácil. Entra y la necesidad que tenga que la manifieste y desde nuestro centro se está ofreciendo el servicio a todo el mundo. Por ejemplo, esta tarjeta farmacogenética que se llama Mylogy se está distribuyendo ya en todo el mundo. Pero el comentario que hiciste antes es muy interesante. Las patologías degenerativas en lo que es el momento actual tienen un impacto enorme debido precisamente a la evolución del envejecimiento poblacional en el último siglo. A principios de siglo, yo sé que a ti te gusta mucho eso, cuando Otto von Bismarck inventó la seguridad social, solamente un 1% de la población superaba los 65 años. Con lo cual, durante su periodo productivo estaba generando recursos para mantener a un 1%. Ahora, el 30% de la población en países desarrollados es mayor, de 65 años. Por lo tanto, lo que es el esquema de lo que tiene que ser el modelo asistencial y el modelo sociosanitario... Por eso Escribano hace más que aumentar los años de trabajo. No haber bajado los de jubilación, si no hubieran empezado jubilaciones anticipadas. ¿Por qué eso es de jubilación? No, la tendencia hubiera sido justo la opuesta. Exactamente la contraria. Así es, así es. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te entiende, además es que estoy... Es que debe ser de estas cosas, porque Ramón y Cajal es el primer estudioso de todo el sistema nervioso. Lo estaba viendo, y es como en las películas y tal. Es que además es curioso, porque Ramón y Cajal es el primero, que era un género de la fotografía, que colorea los sistemas nerviosos. Que a mí eso siempre me fascinó. Un tío que nace en un pueblo ahí en Petilla de Aragón y tal, que luego tenía ese don para transmitir y para tal, una cosa tan imposible de entender como los nervios. Así es. Pues lo hizo. Y que tantos años después, pues aquí en España hay un centro de referencia mundial. Así es. Bueno, pues enhorabuena. Muchísimas gracias, Federico. Bueno, nos hacemos una pausa y vamos a una cosa mucho más cortante y sonante. Los mejores cuchillos del mundo. Cutin. Cutin. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.